Entonces, estamos muy atentos. En Nuevo León hemos recibido reporte de cuatro pacientes en nuestras diferentes instituciones públicas y privadas. Hasta el momento, todos estables. Niños de diferentes edades los estamos monitoreando para evaluar cuál es la evolución de ellos y posteriormente poderles compartir la información más completa. Y no quiero terminar...